Hola, venía el día de tu cumpleaños y no sabía que regalarte, así que me puse a escribir esta canción, bueno, tal vez no canto muy bonito, pero la hice con mucho amor para ti, porque tú... Eres, la pieza que faltaba a mi rompecabezas, lo necesario para mi naturaleza, tú eres, el relojito que hace alegre a mi tiempo, solo contigo yo me siento tan completo, mi amor. Eres mi cielo, y yo tu nube, con todo el mundo, quiero presumirte y ver, que te cambio mi vida, solo por tu corazón. Yo estoy aquí. Música 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 Eres mi cielo, y yo tu nube, con todo el mundo, quiero presumirte y ver, que te cambio mi vida, solo por tu corazón. Música Música